La transmisión en vivo, y el programa que te pone con tu güey, que es lo que es, con Harrison de Mora, y el güey los megas, tú estás claro, ¿te mora? Ya yo más que todo, yo tengo dos días en el centro, ya yo más que todo, yo tengo dos días en el centro, Muchachas, pero motiva a uno, incentiva a uno, incentiva a la gente, date una encueradita y una cosita, excita a uno, excítame, excítame, yo no me encuero cuando sea famosa, ¿cómo? Yo no me encuero si soy famosa, aquí entre nosotros dos, encuérdate para que sea famosa, ¡se me encuerdaba! Gracias por ver el video.